¿Qué es la pandemia de la humanidad? Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de la humanidad. Hay incertidumbre, hay temor, hay angustia. Y los seres humanos estamos desesperados. Una pandemia ha paralizado prácticamente a muchos sectores de la sociedad. Cuando observamos el futuro parece incierto. ¿Dónde podemos depositar nuestra esperanza? Y hay interrogantes, como por ejemplo, ¿dónde está Dios cuando ocurren las tragedias? Pues quiero invitarte a que puedas participar del curso de Biblia Fácil, que lleva como tema principal verdades del tiempo y del fin. Y lo estaremos presentando en Visión Global Radio a través de todas las plataformas digitales a partir del martes 11 de agosto a las 7 de la noche. Invita a tus compañeros, a tus amigos, a tus familiares. No te lo pierdas. Te esperamos.